En el interior, ¿no? Hay muchas respuestas, sí. Justamente a lo que más apuntamos es justamente a nuestros chicos del interior. ¿Cuál es el objetivo y cómo es la interacción? El objetivo es que los chicos tengan una capacitación y una rápida inclusión laboral, ¿sí? Acá no solamente van a tener, no van a aprender solamente a programar, sino a poder interactuar con el cliente. Esta empresa se dedica exclusivamente a eso debido a la necesidad que sintió que tenía decidieron abrir la U-University y les enseñan mucho de coaching, hacer entrevistas, intercambiar opiniones con el cliente, que son cuestiones que por ahí en la facultad, en la universidad común, no se tocan esos temas. Entonces eso es lo más importante acá, la parte emocional, humana. La segunda experiencia que se hace, ¿cuántas localidades en este caso? Son siete localidades. ¿Y hay la intención de hacer alguna más? Estamos viendo. De acuerdo a la respuesta que tengamos hoy, debido a la anterior, ya tuvimos gente más interesada, por eso se hizo esta segunda edición, y bueno, ahora veremos si hace falta una tercera edición. ¿Y a partir de esto es la universidad la que se encarga de elegir los chicos que por ahí tengan la posibilidad? Sí, de acuerdo a todos los que se inscribieron, que todavía están a tiempo, en la página del AASH, van a hacer entrevistas a todos los que están inscriptos, y ahí hacen una selección de acuerdo a los talentos. ¿Y tienen idea más o menos de cuántos chicos son los que van a quedar a partir de lo que determina la universidad? Sí, alrededor de 100, 120. Esa es la propuesta. La infraestructura en red de la provincia permite esta amplitud, ¿no? Así es. Gracias a Dios está la provincia totalmente conectada. Que agradecemos siempre a Marandú Comunicaciones, que está todo el tiempo conectando escuelas, conectando todos los distintos puntos de la provincia, así que sí, se puede. Gracias. 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 Gracias.